¡Hasta ya! ¡No más precariedad! ¡Hasta ya! ¡No más precariedad! ¡Hasta ya! ¡No más precariedad! ¡Hasta ya! Además, compañeros y compañeras, todas las empresas que estamos aquí, estamos ahora mismo a escasos meses de las negociaciones de nuestro convenio, convenios como el de Grupo B, convenios como el de Pro Delivery, que están abocados por culpa de una patronal que nos tiene condenados a unos salarios de miseria. Desde Comisiones Obreras sabemos que la única alternativa, la única vía para mejorar nuestras condiciones de trabajo es la lucha, no solamente en las mesas de negociaciones, sino también en cada centro de trabajo. ¡La lucha es el único camino! Yo soy trabajador de Domino, soy delegado sindical de Comisiones Obreras allí. Y de hecho, vivimos ahora mismo, los trabajadores del sector, en un momento en el que estamos por debajo del salario mínimo. El salario mínimo ha subido, nuestros salarios son tan bajos, que nos encontramos ahora mismo por debajo del salario mínimo. La patronal se liega a subir las tablas salariales, nuestro salario, y estamos en un momento en el que, bueno, pues ya habéis las condiciones precarias, en las que está un Burger King, un Domino Pizza, un Telepizza, y esas son las reivindicaciones que estamos teniendo contra la precariedad al fin y al cabo. ¿Con la época de la crisis no ha mejorado, sino que si hubiera precariedad, incluso ha aumentado? No, 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 de hecho ha aumentado. De hecho, cada vez que se habla de la salida de la crisis, la salida de la crisis sí, la salida de la crisis para las empresas, porque los trabajadores hemos estado ahora incluso en peores condiciones. Es decir, la salida de la crisis al final ha sido a costa de los trabajadores, no en beneficio de ellos. ¿De las fueras delegados sindicales se ha criticado el papel de sindicatos en reivindicaciones como pensionistas, que haya perdido el pulso de la calle? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay que recuperarlo. Es verdad que se ha perdido, es verdad que evidentemente hay que hacer autocrítica también por parte de los propios sindicatos, pero para eso estamos los delegados de los centros de trabajo. Al final la lucha empieza en cada centro de trabajo, y nosotros como delegados sindicales, nuestro papel precisamente es el de elevar la conciencia de nuestros compañeros, organizarles en los centros y presionar, no solamente en la mesa de negociación, sino también en los centros de trabajo, al final es donde se produce.